La Navidad es la mejor época para vivir momentos memorables en familia, llenos de amor, paz y unión. No permitas que nada perturbe estos momentos de felicidad, ni que nada opaque esa magia que envuelve la Navidad. Amar la vida y protegerla de nuestros seres queridos es el mejor regalo que podemos brindar. Que la única luz que se encienda sea la de la esperanza, no la de la pólvora, y que explotemos todos de alegría. Di no a la pólvora. Bomberos Cundinamarca te invita a vivir estas fiestas en paz con responsabilidad, lejos de la pólvora. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Son los deseos de nuestros héroes, Bomberos de Cundinamarca. Yo digo no a la pólvora. ¿Y tú qué dices? Únete a nuestra campaña. Protege la vida.